El éxito no se persigue, se atrae si usted cambia. Jim Rohn. Del desarrollo personal viene todo lo demás, porque el éxito no es algo que se corretea o persigue. El éxito es algo que se atrae por la persona en la que nos convertimos. Una vez que comprendí esto, él dijo, Entonces, ¿no debes dedicar gran parte de tu tiempo a convertirte en una persona atractiva? Hagan ese trabajo duro sobre ustedes mismos, no solamente trabajo duro sobre sus clientes, no solamente trabajo duro sobre su distribuidor, Más bien, trabajen duro sobre ustedes mismos, desarrollando el temperamento apropiado. Gracias. 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 Desarrollo personal. Les prometo a todos ustedes. Les prometo a todos ustedes que pueden hacer todo esto, tomen nota, es posible tener la fortuna y la virtud, es posible tener la fortuna y completar el desarrollo personal que los convierte en la vida. Gracias. 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 Gracias.